¿O tanto de recargar el micro o probando el micro? Sí, luego probando el disófono. Sí. Entonces, después de terminar de grabar, tú me pides que venga a grabar algo para cargarlo. Para grabarlo. Sí. Entonces, una vez que pruebo el disófono, ya puedo, empiezo como a probar con el disófono que acabo de grabar y hago lo que te recorrido, porque hablábamos de hierro, como porque todavía tenemos un día en esta voz y... la revisión y luego se está en esta casa. Y luego ya... Ahí probamos luego un texto, ¿no? Sí, luego podríamos probar... ¿Ayer probamos? ¿Cómo probamos sobre todo el texto? No, pero yo como... O sea, probamos el socio cultural y luego la segunda vuelta... Sí. Un texto en voz. Un texto en voz. Vale. Vale. Vamos a probar el otro. ¡Bú! 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 ¡Shh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Solo me siento, solo me siento, solo me siento a través del toque de un ojo. Cultivo un cuerpo en vez de solo habitarlo. Afecto, sensación de dolor, placer, deseo y satisfacción del deseo, sentimientos. Un cuerpo aparece en la medida que se hace parecer con un otro cuerpo, con otro cuerpo, para un otro cuerpo, desde un otro cuerpo, a otro cuerpo. O, 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 a un signo para 10, ok. Solo me siento Solo me siento Solo me siento a través de Solo me siento Tienes un placer, deseo y satisfacción Solo me siento Solo me siento Solo me siento Solo me siento A través de todo lo que es todo lo que siento a través del toque de los ojos se hace sentirte, ser, deseo y satisfacción del deseo sentimientos, un cuerpo aparece en la medida que se hace aparecer por nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo para nuestro cuerpo, desde nuestro cuerpo a nuestro cuerpo, desde todo lo que se suene el toque de uno, apuntos ¡No, mamá! ¿Qué pasa? Como una distancia Vamos a ver lo que estoy pensando ahora Y lo que estoy haciendo 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 Y lo que estoy haciendo